La cumbre empresarial del G20 de 2022 se ha inaugurado en Bali, Indonesia. La cumbre empresarial es una importante actividad de apoyo del mecanismo del G20. Es una plataforma para que las comunidades empresariales participen en la gobernanza económica global y para que promuevan el crecimiento económico mundial. Se espera que más de mil líderes empresariales discutan temas como el desarrollo sostenible de los recursos, la reducción de las emisiones de carbono y la innovación tecnológica. Los líderes de las 20 mayores economías del mundo se reunirán en los próximos días. La cumbre anual se celebra en medio de desafíos globales como la seguridad alimentaria, el cambio climático y la recuperación tras la pandemia de la COVID-19.